La regaló en el premio Wildness. Están en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista del 7, Olinka. Pequeña ventaja sobre el número 9, Trae Tormenta que va resueltamente, busca la vanguardia y pasa a comandar la carrera. Más abierto viene corriendo el 8, Heidi Hasson. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro del 4, a Dama de Pique. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los mil metros. No hay variante, lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el número 9, Trae Tormenta, marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Olinka. En la interacción ubicación a cuerpo y medio, viene ganando terreno el 8, Heidi Hasson. Más atrás en la cuarta ubicación el 4, a Dama de Pique. Luego viene corriendo abierto el 5, Romano Norian. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 2, Orchard Raúl. Las competidoras hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera, el 9, Trae Tormenta, marca el camino. En su busca abierto el 7, Olinka, el 8, Heidi Hasson. Más abierto viene atropellando el número 5, Romano Norian. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco. Y viene dominando la carrera el 8, Heidi Hasson. Va estirando ventaja sobre el 7, Olinka, que viene corriendo por dentro. El larga carga abierto lo viene haciendo el 2, Orchard Raúl. Descuentan las competidoras los últimos 100 metros para el disco. El Lavan Warrior lo viene haciendo el 8, Heidi Hasson. Una tropeza abierto el 2, Orchard Raúl. Poco metro para el disco. Se impone el 8, Heidi Hasson con clara ventaja sobre el número 2, Orchard Raúl. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!